Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Voy a enseñarles algo que les gustará, es un juego fácil de jugar. Si quieren aprender el juego décimo, no necesitan más que el corazón, se deben de formar, se deben de formar, su pareja escoger, su pareja escoger, y sus ojos cerrar, y sus ojos cerrar, pues no sé. Recuerda en Tepic, fue cantar a la Cruz Roja, entonces hubo una fiesta, una fiestecita antes de, un día anterior al concierto, y había esta muchacha muy, muy bonita, muy guapa, me dice, Roberto, quiero ir, quiero estar contigo, quiero ir al hotel contigo. Así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Matilde Obregón sin filtros. Esta entrevista, esta charla que voy a tener con este gran amigo, no va a tener que no puedes decir, que no puedes hablar, que no hay que recordar. No, 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 aquí vamos a hablar de todo y de todo lo que él quiera. La verdad es que para mí es un honor. En la mañana pensaba que qué afortunada soy, que trabajo en lo que me gusta, y trabajo con unos compañeros, la verdad, que es un gozo platicar con ellos y estar con ellos. Pero hoy todavía estoy más contenta, porque este señor, este gran cantante, este gran actor, lo conozco hace muchos años, y cuando yo era chica, pues yo lo admiraba y lo sigo admirando. Señoras y señores, con ustedes, el señor Roberto Jordán. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Fellízcame, pellízcame, por favor, para saber que estás aquí! ¡Eso es verdad! ¡No fue un sueño! No, 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 no. Muchas gracias por invitarme a Matilde. Ya sabes que siempre que tú me solicitas, me llamas, te quieres, encantado, con muchísimo gusto. Muchos años de conocerte, de hacer reportajes, de hacer entrevistas, de seguir tu carrera, de verte en el auditorio, en muchas partes de México y fuera, en el extranjero, ¿verdad? Sí, hemos estado, no ha parado el trabajo, gracias a Dios, ¿no? Porque ya son varios años, más de 50. ¡Guau! ¡Guau! Y cuando se ponen a pensar, pero parece que fue ayer o así como es en la canción, porque pasa tan rápido el tiempo, pero lo bueno, te digo, a veces es que la gente aún me sigue solicitando, sigue gustando mi música, asistiendo a mis conciertos, todo esto que, bueno, yo creo que es muy afortunado. ¿Naces en Los Mochis, Sinaloa? Los Mochis, Sinaloa, mi tierra. ¡Qué bonito lugar! ¿Te conoces Los Mochis? Conozco Los Mochis, por supuesto. La gente muy francota, muy auténtica, ¿verdad? Sí, fíjate que Sinaloa son tres lugares básicos, ¿no? Que son Mazatrán, el puerto de Mazatrán, la capital, Culiacán, y Los Mochis. Digo, hay tres ciudades ahí intercaladas, Guasave, Guamúchil, todo esto, pero la gente de Los Mochis de los sinaloenses es muy especial, no es porque yo sea de allá, de hecho yo viví muy poco en Sinaloa, en Los Mochis. En Los Mochis. Más bien, la mayoría del tiempo que permanecí en Sinaloa fue en Culiacán, pero sí me pude dar cuenta que la gente de Los Mochis tiene algo especial. ¿Verdad que sí? Sí, no sé qué será, pero es muy amable. Francota. Francota, diferente. Francota, buena, y pues la ciudad ha progresado mucho, actualmente ha crecido mucho y bueno, yo acabo de ir, por cierto, a presentarme a Los Mochis, me invitó una persona que cumplía años, un fan de, pues sí, entonces me contrató, muy padre, en un lugar muy bonito, en el Country Club de Los Mochis. ¿Y ahí estuviste dando tu show? Ahí hice mi show y muy a gusto visitando, tengo familia ahí también. Sí, también. ¡Wow! Entonces te digo, de alguna forma, mis paisanos mochitenses tienen algo especial y las mujeres muy guapas, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto que sí. De por sí Sinaloa tiene fama, ¿no? Oye, vamos a hacer un poco de historia porque dicen que recordar es volver a vivir. ¿Y qué recuerdos te trae Doña Tere, tu mamá y Don Roberto? Mi papá, mi papá, Doña María Teresa Flores Quintero, mi papá, Modesto Roberto Pérez Alvarado. Ajá. Pues, ¿qué te digo? Pues, mi mamá, que, bueno, los dos en paz descansen, pero mi mamá, como, no como todos, yo creo que tenemos una especial privilegión, los hombres, sobre todo con la mamá, ¿no? Con la mamá. Hay una referencia muy especial y, pues, yo siempre tuve muy buena relación con mi madre, este, la quise mucho, era para mí una persona muy linda, sin vicios, este, muy responsable de su familia. ¿Se dedicaba al arte tu mamá? No. ¿No? No, no, no. Mi mamá era ama de casas, sencillamente. Ajá. Y mi papá, si era, 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 él fundó dos estaciones de radio en, en, en Culiacán. Mira. La XSA. Ajá. Y la XWS. Este, yo soy, de ahí, no, bueno, parte de ahí agarré mi gusto por la música. Por supuesto. No, obviamente, porque me llevaba en las estaciones, de repente iba allí, los locutores, la música, etcétera, pero siempre, siempre fui, me gustó cantar, ¿no? Por supuesto. Desde niñito, sí. ¿En la escuela, en los festivales, o cómo era? Más bien, fíjate que, que, como la gente sabía que cantaba, los amigos de mi papá. Ajá. Entonces me, en las, en las reuniones que tenían, ya sabes, y que canta Robertito, y canta. Y, pues, yo, ahí iba, y les cantaba, me acuerdo que cantaba, les cantaba mucho La Bamba. Ay. Para bailar La Bamba. Y, les bailaba, y lo pasaba con mi sombrero. Y, Robertito, ¿cuántos años tenía en esa época? Yo calculo que tenía como cuatro años. O sea, cero penoso. Sí, fíjate. Cero introvertido. Oye, qué fortuna, ¿no? Sí, sí, Matilde. Entonces, te digo, ese recuerdo de mi papá, muy, muy, eh, precursor de, de hecho, está considerado, es, no está considerado, es, el, 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 el precursor número uno de, 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 de la radio, de la radio, de la radiofonía en, en, en Sinaloa. Wow. El, el, la XSA fue la primera estación que, del estado, en el estado de Sinaloa. ¿Tienes hermanos? Tengo cuatro hermanos. ¿Hombres? Tengo, bueno, son cuatro, somos cinco en total. Ajá. Ya falleció mi hermano Francisco, en paz descanse. Viene Patricia, Federico, Federico que fue jugador del Atlante profesional. Wow. Jugó fútbol profesional con el Atlante. Eh, estuvo preseleccionado, tengo que decir, porque le acaban de hacer un homenaje en Sinaloa, precisamente, por ser el primer, sinaloense que jugó en primera división en México, fíjate. Obviamente, ¿le vas al Atlante o no? No, 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 me, no tengo equipo. Ah. Ah, precisamente, el otro día que estaba la final de Guadalajara, América. Ajá. Qué bueno que no lo vea ninguno de los dos, porque. Ya no te, no nos recuerdes a los americanistas. No, exacto. Corrígete. Sí, hijo. Oye, no soy perfecta. Sí, así. Este, sí, hay mucha gente, tiene mucho fama. Entonces, disfruté el partido realmente porque no tengo, no tenía la pasión. Claro. En América, que va en Guadalajara. Claro. Y, este, me gusta muchísimo el fútbol, yo lo jugué. Yo era, mi hermano y yo jugábamos juntos hasta que, estábamos en la selección del, del, del colegio franco español. Ah. Cuando estudiaba yo la prepa y mi hermano estudiaba secundaria. Y entonces, éramos seleccionados de la escuela, jugamos en la liga española, que era una liga casi profesional, ¿no? En la liga española habían salido muchos jugadores. Cuéntame, esos guisos, ¿a qué, a qué olía tu casa cuando tu mamá cocinaba? Quítate los lentes. Quítate los lentes para ver esos hojazos. Ay, negros. ¿A qué, a qué olía tu hogar, tu casa cuando llegabas regresando de la escuela y qué había cocinado doña Tere? ¿Te acuerdas? Yo cuando llego a casa, llegaba a casa de mis papás y rápido sentí ese olorcito y ahora que ya no están y algo hay en la cocina, los recuerdo inmediatamente. La cocina crea momentos, ¿verdad? Pero mira, ahora sí que... La sopita de fideos, el caldito de pollo. Ah, esa era clásica, sí, sí. ¿Verdad que sí? La sopita, el pollo, sí, sí, todos esos olores de la comida. Por cierto, que cocinaba muy rico de mamá. Cocinaba muy rico de mamá. Me imagino que la actividad también. Sí, la verdad es que sí. Son grandes recuerdos, ¿verdad? Muy bonitos recuerdos, sí. Avena todos los días. Mira. Todos los días el desayuno. Ajá. Nos alimentaba muy bien inyecciones de hígado de bacalao. Claro, claro. Emulsión de Scott. La emulsión de Scott. Sí, sí, sí. Oye, ¿y para qué era la inyección? ¿Por qué no comías bien o para qué? No, bueno, ella quería que, no sé, que estuviéramos sanos, ¿no? Claro. Y de hecho ha funcionado muy bien, la verdad que... Aparte que yo siempre he sido autista, pero sí, se ayuda muchísimo. Te forma, ¿no? Te forma en todos los aspectos, en tu cuerpo, los huesos. En fin. Oye, ¿y estudias un año ingeniería y después terminas en administración de empresas? Mira, termino en el franco español, la preparatoria. Me ganó mi derecho a entrar a la Universidad de México. Y yo tenía mucha afición por la ingeniería, me llamaba mucho la atención. Pero desgraciadamente en el segundo año de preparatoria, que es una materia que se llama cálculo, por ejemplo, el año anterior tenía geometría analítica. Y ahí se acaba 10, se tenía unos maestros súper buenos. O sea, bueno, para las matemáticas, para los números. Sí, soy, sí soy. Más, sin embargo, en el quinto, o sea, en el segundo de prepa, cálculo, no tuve buen maestro. No tuve buen maestro. Entonces, ya cuando pasé a la universidad, te lo juro que me hablaban en chino los maestros, porque aparte, es rapidísimo, todo está también, está papá, te dan pizarronas y pizarronas y pizarronas. Y números, y números. Y tú, espérame tantito. Entonces, sentí que, aparte, en ese año, en ese tiempo, estaba yo muy decepcionado porque había terminado con una novia muy querida. No. No, y eso te mata, ¿eh? Sí. No te puedes concentrar. ¿Cómo se llamaba esa novia? Esa novia que te pega tan duro. ¿Cómo se llamaba la novia? El primer amor, mi amor estudiante, Lilia, Lilia Valedón. ¡Guau! ¿Y te cortaron? Sí. ¿Y entonces? No, bueno, pues, salí del trance. Me tocó ese tiempo. Dije, bueno, ¿qué hago? No me entraba, agarraba los libros, me proponía estudiar. Dicía, tengo que entender física y todo ese tipo. Y pasaba horas y nada más no daba una. Entonces, me dije, dígeme, pues, tengo que buscar una alternativa porque esto no está como debe ser. Y pensé en administración de empresas. No sé la razón por la cual tenía amigos, quizá. Entonces, entré, salí a la universidad y entré al Tecnológico de México, al ITAM. Ajá. Y ahí empecé a tener la carrera de administración de empresas y pan comido, ¿eh? Mira, pues, sí. Pan comido. Para ti. No, no, pero es que las otras carreras, así como te digo, ingeniería, sobre todo, lo dicen, lo comentan, el primer año de ingeniería es dificilísimo. Mucha gente repite el año y repite. Es una carrera, y está bien porque tienes para hacer estas obras tan tremendas que se dan. Claro. Están de ingeniero, pues, esos puentes, esos periféricos, ese tipo, tienen que estar súper bien hechos, construidos. Sí, 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 son cosas serias. Están muy garantizados. Entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que estar preparado. Oye, ya que hablamos de esa novia y de ese amor de estudiante, hay una canción, hay varias canciones tuyas que yo creo que este programa va a estar plagados de pequeños pedacitos, pero ¿cómo va la de amor de estudiante? Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. ¡Bravo! 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 ¿De qué año estamos hablando de esa canción que fue un excitazo? Es excitazo y sigue siendo, y para mí es mi himno, es la canción que, bueno, yo no la puedo dejar de cantar en un concierto porque me mata la gente, o sea, nada más, ya me pasó una vez que en una presentación allá por Naucalpan, hice mi show y muy bien y todo, me salgo, adiós, muchas gracias, llego a mi camerino y llega la empresa y la gente, Roberto, la gente nos va a matar, tienes que regresar a cantar al amor de estudiante. ¿Cómo crees? De ese nivel, sí. Y tiene una canción que tiene una historia muy bonita porque yo tenía como amigo al compositor, Enrique Rosas Gallástegui, hijo de don Enrique Rosas Priego, del productor de cine. Claro, Rosas Priego, por supuesto. Entonces, éramos muy amigos, a él le fascinaba tocar la guitarra, cantar y todo esto. Y nos reuníamos, o sea, se hacía en la tertulia, ya sabes, en la bohemia, en una ocasión llego a su casa y me recibe, me dice, ¿Sabes qué, Roberto? Tengo una canción, una canción. Ah, qué padre. Y empezó, ¿no? Es otoño. Está bonita, está bonita. Pero uno en ese momento no sabe qué nivel de fuerza puede tener. Eso nunca se sabe. Digo, uno tiende a cantar lo que le parece comercial, lo que le parece agradable, que le va a gustar a la gente y lo que te acomoda también. Sí, por supuesto, lo que te queda. Sí, porque tampoco, aunque puedo cantar todo, pero no. ¡Bien! No, no. Este, entonces, pasa el tiempo y empiezo a grabar en, creo que ya estaba grabando en la RCA. Ajá. Y un día el señor Rubén Fuentes, que era el director de la compañía en ese tiempo, director artístico, me dice, Roberto, necesitamos temas, canciones, ¿tú tienes alguna? Dije, mire, pues sí, tengo esta. Y le empecé a tocar Amor Estudiante y me gusta. Él generalmente no aceptaba cualquier cosa, entonces me gusta, está bien, vamos a hacerla. Y se grabó. Se grabó la base que se llama, que son los instrumentos base, bajo, batera, guitarra, piano. Y el arreglista, Eduardo Magallanes, dijo, esta canción la voy a hacer después, en otra ocasión que yo invite a violines y violas y todo esto a una grabación. La voy a aprovechar y le voy a hacer, ya tengo el arreglo para que lo hagan. ¡Guau! Pasó tiempo. Y mientras, pues yo ya estaba pegando con las minas señal, con todas estas. Ajá. Y total, se hace la canción, se graba, sale en un disco grande de los LPs que habían... Eran acetatos, ¿verdad? O sea, acetatos, sí. Sí, claro. Que por cierto, ahora ya están regresando. ¡Mira! Y caros, ¿eh? Y caros. Y entonces... Yo regalé como 500. Yo creo que todo mundo tuvo esa historia. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pues sí. Porque te mudabas y pagaste todo. Sí, sí, sí. Y entonces lo hace acetato, ¿y qué pasa? Bueno, ya no. Sí, sale en un disco, pero cuando contenías una señal, el juego de Simón. ¿Pensas que habían sido éxitos? Entonces... Y este... O sea, no era principal, no era una canción. Ni se promovió, diré que especialmente. No era el sencillo a promocionar, ¿no? Exactamente. Ajá. Y de repente empiezan a llegar reportes de por allá del Estado de Sonora, de los vendedores de RCA. Dicen, necesitamos un sencillo de amor de estudiante porque aquí todo el mundo lo está pidiendo. ¡Guau! Así empezó. Y... Solita llegó a primer lugar. Oye, ¿de qué año estamos hablando? Este fue en 1969. 1969. Y oye, ¿y a la fecha se sigue escuchando? No, no, no. Te digo que... No, se sigue escuchando. Sí, se sigue escuchando, por supuesto. Un día estaba yo con Javier Bates, estábamos en Monterrey, en la arena Monterrey, estábamos ahí trabajando. Ah. Y ya es con... Sí es amigo tuyo, Javier, ¿no? Sí, sí lo conozco. Buenísimo onda. Saludos, Javier. Saludos, saludos. Y me dice, este... ¿Qué pasó, Roberto? Oye, dice, no puede ser, ya no... ¿Qué mamá dijo? Ya no te aguanto con esa canción. Dice... Estoy por... Dice, voy en un taxi y amor estudiante. Claro. Voy a un bar y amor estudiante. Dice, no, no puede ser. Ajá. Y sí es cierto, ¿no? Es una canción, pues, muy afortunada. Sí. ¿Cuándo iba a pensar que iba a gustar tanto, no? Oye, ¿y yo cómo iba a pensar que ahora has unificado, pues, generaciones? Porque hay muchachos como Luis Alfredo, Daniel, Paco, Diego, Patricio, que son chavos que no pasan de 30 años, que cuando se van de antro, pues, cantan esas canciones. Ajá. Entonces, ayer yo que estaba checando y buscando información de Roberto Jordán, llega uno de mis hijos y le empieza a cantar. Le digo, ¿y tú de dónde te las sabes? Sí. Me dice, pues, claro que las oigo, las pasan. Y yo, guau. Sí, 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 sí. Y bueno, digo que es extraordinario. Yo le doy muchísimo a esa canción. Por supuesto. Muchísimo. ¿Cómo cuántas veces la habrás cantado? Como 780 mil, no. No, 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 pues, imagínate muchas, muchas, muchas. ¿Se te ha olvidado alguna vez la estrofa? No, nunca. Nunca. ¿Se siente igual con un público gigantesco, con un auditorio nacional, a un show pequeñito, sabe igual, la sientes igual? 300 personas. Mira, yo estaba pensando en eso el otro día, porque precisamente hace 15 días canté en la Arena Ciudad de México. Ajá. Son 22 mil personas y estaba abarrotada. Y dije, bueno, no me impresiono, ¿no? O sea, bueno, ahorita te cuento otra, pero, en eso, es decir, ¿cómo no me impresiono teniendo toda esta gente? Ajá. Claro que confío mucho en mis temas, ¿no? Eso es una gran ayuda. Sí, 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 sí. Porque si no, bueno, entonces, pensé, ¿cómo no me impresiono? Entonces, yo siento que me concentro tanto, y sí, estoy consciente de que tengo que cantarla a todo mundo, ¿no? Ajá. Pero, viene a ser el mismo, para mí casi el mismo compromiso, ¿no? De quedar bien, de gustar a la gente, de echarle ganas. Entonces, me basta con eso, ¿no? De hacer lo que yo sé, cantarles, bailarles, decirles cositas. Ajá. Y, pero bueno, pero sin embargo, te voy a contar cuando tuve mi primera, les voy a contar, cuando tuve mi primera presentación profesional, por allá por el año 1965, 1966, cuando yo empezaba. Y me tocó ir a cantar a Mérida, a Mérida, a Mérida, y entonces, recuerdo que íbamos a Gloria Baena, yo y Gloria Lazo, creo que era la otra artista. La cosa es que el lugar, en un estadio, abarrotado, no, abarrotado, así, y, no, me, pánico, me dio pánico escénico. No quería ni voltear a ver a la gente, o sea, de veras, ¿eh? Sí, bueno. O sea, la falta de experiencia, el, ¿no? Una impresión tremenda. Impone, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No, y al principio eso pasa, ¿no? Que te impone el escenario, dices, la gente, ¿ahora qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a abrir, no? Todo tiene su chiste, ¿no? Vas aprendiendo, vas aprendiendo, pero sí es impresionante. Y te digo, cuando ya estás en, cuando ya estoy, por ejemplo, en lugares como La Arena, o la Auditoria Nacional, o en lugares así, por el estilo, este, pues es salir a, a echarle ganas, a darle, ¿no? A demostrar quién soy. Que se diviertan y todo esto. Por supuesto. Oye, hay una anécdota maravillosa que ojalá quieras compartir con todos nosotros. ¿De dónde sale el apellido Jordán? Bueno, el apellido Jordán... ¿Cómo lo, cómo lo eliges? ¿De dónde salió? Cuéntale a la gente. La vera verdad, también la verdad, bueno, Jordán es un apellido muy significativo en Sinaloa, en Los Mochis precisamente, porque los fundadores de la ciudad de Los Mochis son los Jordan, entre otros, ¿no? Ajá. La historia, tiene una historia especial ahí, cuando empezó Los Mochis, pero ellos fueron de los, de los fundadores. Entonces, inclusive hay calle Jordan en Los Mochis, ¿no? Y, bueno, Jordán. Bueno, eso, por un lado. Luego yo leí el libro... De Hemingway, ¿no? De Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? El personaje central es Robert Jordan. Ajá. ¿Qué más de Jordan? Había un detective, yo ya leía de repente cómics, como Superman y cosas. Ajá. Y este se llamaba, el héroe se llamaba Julio Jordán. Julio Jordán, oye, un detective espacial, o no sé, bueno. Entonces, llega un momento en que la compañía de discos, cuando ya empiezo a grabar, me dice, Roberto, necesitamos un nombre artístico, un nombre que... Porque si no hubiera sido Roberto Pérez Flores. Ahorita no hubiera, no hubiera importado. Roberto Pérez, pues, está bien. Ya hubo por ahí un Pérez famosito, ¿no? Luis Pérez Mesa, por ejemplo. Mire. Y otro, bueno, otro compañero. Y entonces... Compañera, entonces... Te dicen, ¿cómo te vas a llamar? ¿Cómo? Sugérenos algo, ayúdanos. Y pues yo ni tardo ni perezoso. Digo, ¿cómo le hago? ¿Qué me pongo? Y sabes que agarré el directorio. Es nada más. El directorio. La sección amarilla. Y empecé, tal, tal, tal. Y llega Jordan, Jordán, no, pues, de aquí soy. De aquí soy. Este es... Y les propuse, ¿no? Pues, Roberto Jordan, magnífico. Ya se quedó. Se quedó. Se quedó. Bueno, nada más, qué buena anécdota, ¿no? Sí. Sí. Que buscando por el libro, por la sección amarilla. O sea, dices, se queda. Sigue coincidencia. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Yo Roberto ya de nacimiento y el Jordan, pues... Y quedó bien, quedó bien. Pero, este, así fue. Oye, ¿podemos platicar del juego de Simón? Juego de Simón. ¿Cómo va el juego de Simón? Para que nos sepa la plática de esta canción. Voy a enseñarles algo que les gustará. Es un juego fácil de jugar. Corros, a ver. Si quieren aprender el juego de Simón, no necesitan más que el corazón. Se deben de formar. Se deben de formar. Su pareja escoger. Su pareja escoger. Y sus ojos cerrar. Y sus ojos cerrar. Pues no se deben de ver. Pam, 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 pam. ¡Guau! ¡Guau! Pues, no, el juego de Simón. Mira, buscando el éxito, te digo que empecé a grabar en 1965. Y mi primera grabación fue una que se llama Ninguna como tú. Me acompañó un grupo de Monterrey, Los Matemáticos. Y esa canción se escuchó muy poquito aquí en México. Pero en Centroamérica fue un éxito. Yo sí, yo no lo sabía. No sabía muy bien. No estaba tan enterado de las situaciones. De cómo estaba tu música. Y bueno, siguió el tiempo pasando. Tuve varias grabaciones, pero no sucedía nada especial, ¿no? Ese trancaso como fue cuando llegué a Asmina Señal. Esa canción de Asmina Señal me la traje. La escuché por primera vez en Los Ángeles, California. Una vez andaba yo en el carro por LA. Y oyendo el radio, empecé a oír. If you do want me, give me. Y dije, ¿qué hubo una canción? Sí, dije, no, va. Y luego, luego, pues conseguí el tema y hablé con el compositor, etcétera, etcétera. Me la traje a México. Y de volada la propuse. La propuse a la compañía. Mira, esta canción. Dijeron, sí, está buena, vamos a hacerla. Y dice, Carmen Sirís era mi productora. Y, por total, ya la grabamos. Y no fue un éxito inmediato. No fue un éxito inmediato. ¿Tardó? Tardó porque yo empecé a hacer mi labor con la compañía Promoción, que era la base, ¿no? Y era muy difícil meter un disco a la programación de las estaciones de radio porque tenía mucha, había mucha competencia, como siempre ha habido, mucha competencia. Yo creo que ahora hay más. ¿Quién era tu competencia? Estamos hablando de César Costa. César, Enrique, Alberto, Leo Dan, Manolo Muñoz. Manolo Muñoz. Bueno, muchos, muchos. Sí, sí, sí. Y los que querían figurar, ¿no? Y todos ellos también tenían sencillos impresionantes dentro de la radio. Claro. ¿Verdad? Muchos éxitos. O sea, no era que hay, era de un tema. También tenían varios, ¿verdad? No, ese era lo difícil, exactamente. Porque lo que te hacían que era, y dificilísimo era dar un hit. Tienes, como, muy difícil, ¿no? Pues yo, ah, déjame platicarte. Entonces, pasan seis meses, siete meses, y yo, pues, impulsando la canción con mis amigos de radio, precisamente aquí en Radio Mil, tenía yo, aquí cerquita, a mi amigo Enrique Ortiz, que era programador de, ¿le conociste, Enrique? Fue nuestro jefe. Ah, mira. Fue nuestro jefe, el señor Ortiz. Muchísimas gracias, Enrique, por todo tu apoyo, porque realmente él, ah, creo que ya falleció, Enrique. ¿Cómo, cómo crees? Alguien el otro día me dijo, no estoy muy seguro. Mira. Me platicó que quizá, pues, no estoy seguro, ¿eh? Pero, bueno, de todas maneras, una gran persona, súper educado, súper profesional. Él trabajó en Notitas Musicales, por eso le fue de él. Él fundó Notitas Musicales, claro, el de él era una revista. Junto con Carlos Flores, papá. Exactamente. La famosa Notitas Musicales, que ahí aparecen en Notitas, ya era un éxito, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de Notitas. Bueno, y entonces vas y hablas con el señor Ortiz y le dices de este tema. Me programan o me está programando. Y, bueno, ahí iba, ahí iba la cosa, ¿no? Me estaba yo a punto de ir a Los Ángeles, a San Francisco, California, porque me iba a casar. Por primera vez. Por primera vez, con Susan Brown. Y entonces andaba yo preparando cosas en mi carro para ir para abajo y oyendo radio, obviamente. Y, de repente, hazme una señal en esta estación, hazme una señal en esta otra. Impresionante, impresionante. Así es que no lo podía creer, te lo juro. Dice, ¿cómo? ¡Qué maravilla! ¡Ese soy yo! Sí. Ajá. De veras que era impresionante para mí, porque era tan difícil entrar. Y, papá, y se convirtió en número uno, obviamente. Fui para San Francisco, me casé, y me habla mi productor. Roberto, necesito que regreses, Ocamura, José Enrique Ocamura, que hay que mencionarlo, porque, pues, a él es muy importante, ¿no? Y me dice, tienes que regresarte ya, porque necesitamos grabar más cosas, porque, porque Amos, señor, es el primer lugar aquí en México. Dije, ah, pues, a ver de gritos y de brincos, ¿no? Sí, bueno. Muy, muy feliz, muy contento. Y entonces, te digo, ahí, eso fue antes, ya vino el Juego de Simón, que lo, estas, estas canciones las grabó la compañía en 1910, se llama 1910 Foodgum Company. Ajá. Juego de Simón, lo grabé unos tres detentes, Cada vez que quiero yo besarte, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez, no juegues más, ¿Por qué vas a perder, vas a perder? Si me, si te dicen que no, de nuevo, mi amor. ¡Guau! Y entonces viene este éxito. Viene este, entonces, de la misma compañía. Ajá, ajá. Y ahí se queda la cosa pendiente del tiempo. Fue cuando entró Amor de Estudiantes. ¡Guau! Y mientras en Cuba pegaban como 20. En Cuba, un fenómeno, Roberto Jordán. O sea, tremendo, ¿verdad? Allá. Y a mí me da mucho gusto porque yo considero al pueblo cubano muy artístico, muy rítmico, ¿no? De veras, cuántos artistas mundiales han sacado. Y de qué nivel estamos hablando, gente súper preparada, ¿no? Súper, musicalmente. Sí, sí, sí. Rítmicamente. Y bueno, sí, la verdad que una gran admiración, pues yo les tengo mucho cariño, me siguen escribiendo mucho. En fin, este, yo espero ir a Cuba. No, que no pase mucho tiempo. Y irles a cantar. Ya me propusieron, ¿eh? Ya iba yo a cantar hace como 20 años cuando estaba. Pero no hubo arreglo entre representantes y gente de allá. Entonces, se complicó un poco la cosa y no se hizo nada, desgraciadamente. Entre los artistas, entre los famosos, entre las cantantes, entre los actores, en este medio vemos mucho la rivalidad. Y lo hemos visto con Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. ¿Contemporáneo a ti hubo alguien que fuera tu rival? Los Hugo, los Egos. Los Egos. Sí. Bueno, siempre mi rival, te voy a platicar, en el mes, en el año 69, Notitas Musicales, precisamente, publicaba el Artista del Año. Sí, 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 le hacía un número especial. Un número, sí, sí, sí. Y entonces, en el 69 yo me gané el Artista del Año. Y al que tumbé del primer lugar fue Enrique, Enrique Guzmán. ¿Y entonces? Y me dice Enrique Ortiz, precisamente, a mí me dice, no, 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 Guzmán se va a morir cuando se entere de que tú eres el más popular que él. Así, dice Enrique. Pero, excepto, ahora, precisamente, estuvo Enrique conmigo en la Arena México. En la Arena Ciudad de México. ¿Y se murió? ¿Le dio el patatús cuando supo que lo habías desbancado del primer lugar? No, le dio. ¿Te reclamó? No, nunca. No. No, pero por abajo sí, sí, me tiene una cosita. Me lo di cuenta el otro día en la Arena Ciudad de México. Ajá. Ya trabajamos en auditorio también. Yo los he visto en el auditorio, por supuesto. Entonces, pues, siempre, ¿no? Hay una especie. Yo, la verdad, que no tengo una rivalidad que yo considere de que me caes mal o es muy pesado, sino que, pues, cada quien hace su trabajo, su asunto, su estilo. Y a la gente dirá, ¿no? ¿Quién es el que merece más atención, más aplausos? Oye, hablando de aplausos y de atención, en el Auditorio Nacional, donde hemos tenido el gusto de verlos a ustedes, un ramillete de talento, ¿no? Sí. Musicalmente hablando, pues, vimos a Alberto Vázquez con tanque de oxígeno. Sí, hombre. Vimos a don Enrique Guzmán, pues, caminando despacio, cantando con una voz espectacular, pero ya más lento. A una Angélica María, la verdad, de 10. Y un Roberto Jordán, no es porque estés aquí, pero impecable, cantando, bailando, brincando. ¿Cómo te mantienes? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué has hecho? ¿Eres contemporáneo a ellos, este, Roberto? Sí. Sí, 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 totalmente. Pues, yo siento que el deporte me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Qué haces actualmente de ejercicio? Juego tenis. Mira. ¿A quién le gusta? Acá, a la Caxro. ¿Cuál es el France? No, voy en el... Ah, uno cerca de aquí. Ah, entonces juegas. Ok, el France es muy bonito. ¿Juegas tenis? Tenis. ¿A la fecha juegas tenis? Sí. Wow. ¿Podemos saber tu edad o que nos las dejamos alejar? Sí, te la dejamos. A la imaginación. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Juegas tenis, ¿qué más haces? Bueno, este camino, camino todos los días. Ahorita es lo que estoy haciendo. Ajá. De deporte, ¿no? Antes he jugado fútbol, sóccer, béisbol. Los sinaloenses son muy deportistas. El béisbol, ¿verdad? Béisbol, allá y fútbol, sóccer, pues hay varios jugadores que han destacado muchísimo. ¿Fumabas, tomabas? Javier Borghetti. Bueno, fumé un tiempo. Fumé un tiempo. No era excesivo, no era un fumador excesivo. Y tomaba, tomaba, más o menos de repente se me pasaron las copas, lo confieso. Y tuve problemillas por esa razón, pero Dios me protegió porque, sí, por ejemplo, esto de manejar tomado. Sí, 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 sí. Muy peligroso. Y tuve, pues, en esas épocas que tomaba, sí tuve a punto de tener accidentes fuertes, ¿no? Sí, entonces, pero de alguna forma me convencí y lo dejé y hace varios años. ¿La fama no te echó a perder? Pues mira, queriéndolo o no, te cambia. Te cambia, te... Porque es una sensación diferente, ¿no? A no ser ninguna... Porque el hecho de que la gente te admire, que te tenga en un pedestal y que llegas y las chicas se enloquecen y que, ¡ay, acá! Este, pues es muy bonito. Ajá. Pero te cambia, te cambia la perspectiva porque te sientes otro. Entonces, es lo que se llama perder suelo, ¿no? Ahí empiezas a hacer meras cosas. ¿Te pasó? Tonterías. Un poco, sí. ¿Sí? Sí. Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, yo creo que ahí tenía yo la razón, ¿no? Pero, ¿te acuerdas de Raúl Velasco? ¿Quién no se va a acordar? Sí, sí, claro. Don Raúl Velasco. Raúl Velasco, de repente, era medio injusto con los artistas mexicanos, ¿no? Ajá. Él promovía mucho a los españoles, a Julio Iglesias, a Rafael, a todos estos toques de manera de Argentina, de España. Y nosotros, yo, por ejemplo, a mí me, un día estaba aquí en Tocoyotitla, me acuerdo muy bien, en mi casa, y me habla su productor, que era Jiménez, bueno, ahorita me acuerdo, y me dice, Roberto, danos la mano, siempre el domingo se viene a Televisa y pues te estamos invitando porque queremos que nos apoyes, y nos dije, bueno, va. Y empezamos Estela Núñez, de la compañía Yo, varios artistas, ¿no? Que él empezó, entonces empezó a subir su rating. Y luego, al tiempo, a algunos años, este, en las carteleras que él ponía, en los periódicos, en todo esto, ponía a Rafael, digamos, ¿no? Y Roberto Jodán por acá, así. Entonces, él me ardía, porque si no es posible este cuate que sea así, ¿no? Tan, tan malinchista, claro, que había dinero de por medio. ¿Y se lo decía? ¿Se podía hablar con él? Me peleé con él. ¿Cómo crees? Me peleé, es una casi dementada. ¿Por qué le reclamaste? Porque, sí, y aparte ya me caía gordo, me caía mal, porque tenía esa adversidad con él, ¿no? De que, ¿por qué? En esa forma, aparte era medio déspota. Digo, esto va, no sé qué va a pasar, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Aparte, ha habido muchas críticas y comentarios. ¿Y te enfrentaste ante Raúl Velasco? Sí, sí. De hecho, pues ahí quedé vetado. Quedé vetado. ¿Y qué le reclamaste? ¿Esto de lo que me dices? Sí, este, no sé la verdad qué le dije exactamente, pero todo estaba basado en esto, ¿no? Fue este tema, mira. Sí, porque era injusto, ¿no? Oye, y que, perdón que te interrumpa, que te vetaran en esa época de siempre, en domingo, era, te llamaste, porque era el escaparate a nivel internacional de cualquier cantante que quería... Desapareces, desapareces. ...brincar, ¿verdad? Pues después mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasó con Roberto Jordán? Ese no, porque pues estaba tan, así me dices, estabas tú en el tope y de repente... Sí. Porque no saben de uno, ¿no? Porque si no tienes televisión, si no tienes estas entrevistas, por ejemplo. Sí, y antes era la tele. La tele. Ajá. Te vas, no apareces, la gente no sabe de ti y piensa que te retiraste o que algo te pasó, no sé qué, pero mira, la vida es justa y te da sorpresas muy bonitas, como a mí me las ha dado y me las sigue dando, que eso es padrísimo, ¿no? Por supuesto. Padrísimo, es por sorpresas que esto, ¿cómo? El cariño de la gente, ¿no? Lo que te ponen, lo que te escriben, lo que... Cómo te aceptan, cómo te reciben. La verdad que es muy bonito. Y yo es lo que más aprecio, ¿no? Oye, esos bailecitos que no se le entienden, pero que son muy clásicos, porque lo decíamos, lo decíamos en el programa que yo tenía, ¿te acuerdas que alguna vez te invité? Sí, me invitaste. Y entonces, pues vamos a cerrar el programa bailando y pues te queríamos seguir los demás y no. Si he visto el video y digo, no, pues cómo. ¿Cómo es tu baile? ¿De dónde sale? ¿De dónde te inspiras? ¿Cómo es? Es un estilo muy particular. Sí, se me hace que sale... Déjame ver, mira, hay dos cosas. Cuando alguien vi bailar así, era una cosa... ¿Hacían... ¿Puedes parar? Sí, por favor. Hacen... ¿Cómo es? El baile era... Algo así, ¿no? No sé. Bueno, entonces yo lo fui modernizando, digamos, o haciéndolo a mi estilo y ya fue cuando empecé a hacer muchas cosas de este tipo y acá y allá. Sí, así, así, así. Exactamente, exacto. Y se quedó, se quedó. Sí, pero como te platicaba hace rato, es muy difícil enseñar, puedo enseñar esto, ¿no? Porque me sale de repente. Sí, 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 pero es muy en tu estilo, o sea, es un sello clásico de Roberto Jordán. Sí, sí, sí. Sí se quedó. Sí se quedó. Así como la manera de vestir. También, ¿verdad? Mis patillas, que traía patillas, mi manera de vestir, que estoy... El corte de pelo. Pues hicieron, por cierto, ahorita que estaba haciendo este baile, en Perú le decían el baile del caballito. Ah, mira. El paso del caballito. El paso del caballito. El paso del caballito. Entonces, te digo, sí, aparte que me gusta, me gusta, yo considero que yo soy ritmo, ¿no? Ajá. Ritmo. Oye, Roberto, tenemos que hablar de las mujeres. 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 Porque, dicho por ti, yo no estoy inventando nada, pues te gustan mucho las mujeres. Ah, me encantan, me encantan. Y llevas tres matrimonios. Sí, sí, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. De aire paré porque, si no, te sigues, no, no, no. Ajá, te sigues, te sigues. Sí. Cuéntame esa parte. Pues de las mujeres, bueno, es que, caray, somos hombres y nos sentimos extraídos por las mujeres, no, realmente, este, y si te da, y si, vamos, iba a decir, si te dan chance, no, bueno, es que... Te está viendo Yolanda, tu mujer, ¿eh? Me va a ver, claro. Te va a ver, ¿eh? Ya sabe, ya me conoce. Ya me conoce. No, pero, pero, fíjate que he parado mucho ese aspecto, es decir, como que me he encontrado mucho con mi mujer, con, con, con Tess, y... ¿Le dices, se llama Yolanda? Ah, sí, ese es su, perdón, no le gusta que le digan Yolanda. Ah, 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 ah mexicana de aquí del DF ¿cómo conoces a TES? ese es interesante un día vengo yo por insurgentes cuando vivía acá en el Pedregal y es que saben la gente que estamos acá cerca del Pedregal al sur de la ciudad sí es que está acá y vengo en mi carro en un semáforo ahí enfrente de Samos de insurgentes de Álvaro Obregón creo que sí sí, sí, exactamente y se empareja un carro donde venían cuatro muchachas así cuatro o cinco y se paran y empiezan a hablar me reconocieron ay que no sé qué tanto que aquí queda y ya me empiezan a decir cosas a platicar que aquí queda pero era muy rápido era el semáforo entonces yo veo a TES ese asoma me encantó unos ojos hermosos y dije qué bonita niña como dices no me hace falta mucho para y ahí voy las empiezo a seguir iban para el Pedregal pero ahí vivía TES en Pedregal en la calle de fuego y yo tenía como amiga en ese tiempo en la calle de fuego a mi querida Irma Serrano Paz Descanso como Irma falleció Irma falleció que hace unos cinco meses no cuatro meses tal vez sí sí ah caray que Paz Descanso porque era mi buena amiga y vivía a cincuenta metros entonces la sigo llegan ellas me paso y entonces regreso y ahí estaban todavía despello porque estaban esperando regreso ah hola qué tal no le digo es que ah no les pregunto ahí viven Irma Serrano yo para hacer plática el viejo el conocido truco y ya me invitan a entrar a su casa mira me contaba TES después que su mamá su mamá hubiera llegado a la mata porque eran muy estrictos total estuvimos ahí al lado de la alberca platicando que esto que el otro y y así fue como la conocí y entonces al salir la clásica vamos a pasar tu teléfono ok y pasa el tiempo voy a a un festival de canciones en en Colón no en Venezuela pasa un regreso le llamo le llamo y no la conseguía nunca y bueno qué pasa y una vez me dije bueno esta va a ser la última vez que le llamo si no ya valió si no ya ya no es mucho porque lejo recados y nunca está me la están negando no sé qué o se está negando y que me conteste ese día fíjate y ya hicimos una cita nos empezamos a ver yo todavía casado que si es otro asunto que los hombres somos tremendos bueno son nuestra condición oye y nosotros y nosotros nos reímos no no es cierto no estarán de acuerdo no es la tendencia normal del hombre o sea es como algo natural intrínseco de uno así que hay que entender y entonces y pero yo andaba ya medio medio mal no de mi matrimonio total que seguimos viéndonos y llegó un momento en que pues ya se puso la cosa complicada complicada porque pues Mari que era mi mujer española muy celosa madrileña tío oye que venga joder y este y muy buena mujer muy buena mujer y todo pero pudo más ahora sí que el amor el amor hubo algo muy especial y de hecho lo he constatado porque al paso de todos estos años digo bueno ha pasado más de 40 años wow cuando con mi primera mujer con Susan duré nos quedamos en 60 a final 67 y en 70 ya bailó divorciamos 3 años 3 años luego con Mari 70 ya andaba yo con Mari antes de divorciarme de Susan ay señor ay señor y entonces ya susan que pena pero así es así es no bueno así y este y también tuve 3 años con 70 no pues sin nada muy poco y aquí te digo lleva más de 40 años esta fue la de adeveras claro oye y dime la verdad estamos sin filtros entre amigos las tentaciones famoso muy conocido las tentaciones están a la orden del día y yo me imagino que Tess no va contigo a todas partes y a veces saliendo de los conciertos se te acercarán las fans te pedirán un autógrafo un abracito como controlar como manejar esa parte pues es ella esto está en ti no está en ti en el sentido de que ya no te te motiva tanto esto ya estar más firme digamos y piensas antes de iniciar una relación o de tratar de tener un contacto posterior a conocer perdón es como que ya es parte de de mi profesión no sé el hecho de compartir con las muchachas pero hasta ahí sí sí algún afán en tantos años no se había querido pasar bueno si te platico así ya está difícil porque cuéntanos que ha hecho un afán por Roberto Jordán bueno vamos a ver vamos a hacer memoria porque en tantos años imagínate lo que no ha vivido pues sí porque vamos a decir ahorita me acuerdo en Tepic se cantara la Cruz Roja entonces hubo una fiesta una fiestecita antes de un día anterior del concierto y había esta muchacha muy muy bonita muy guapa me dice Roberto quiero ir quiero estar contigo quiero ir al hotel contigo así este y yo pues bueno así que bueno pero ¿qué le contestaste? bueno dije ok sí 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 te digo que este me da un poco de pena pero porque así somos facilones ¿y se fueron al hotel Roberto? no de ahí quedamos ajá yo estaba en un hotel ahí en Tepic y eh ya tenía mi número de habitación y precisamente pero al hotel llegaban muchas muchachas sí me imagino que estaban esperando nada más que me asomara todo esto total que llega esta chica entra y a los cinco minutos la puerta de la entrada del cuarto se viene abajo ¡chua! por las muchachas la tumbaron la tumbaron sí imagínate la corredera y por acá y por allá esa es una anécdota ¡guau! y ella también se fue ¿no? pues imagínate porque era una muchacha conocida yo podría ah era una muchacha conocida salía en la tele o no por la sociedad oye yo titularía esta entrevista lo que ha hecho una fan por el amor de Roberto Jordán pues sí le pondrías así pues oye ¿no? no bueno sí hay historias así de ese tipo ¿y nunca te enamoraste de una fan? ¿nunca ya saliste así en plan más seriezón o Mari era mi fan Mari era tu fan la española la española mira un día fue a cantar a su escuela ajá el francés Paster me acuerdo que era un programa que conducía el loco Valdés mi querido en paz descanse mi querido loquito y entonces íbamos a cantar a las escuelas directamente de mujeres entonces a veces fuimos al francés Paster y ahí estaba Mari y desde que llego estaba toda la comitiva de la compañía y me dicen ¿ya viste que muchacha tan bonita? y no pues sí estaba muy guapa no pues está muy bonita y yo ni tarro ni perezoso me toca mi actuación y canto amor estudiante ¿y dónde crees que voy? a cantarle ahí enfrente ¡ay bueno! mi amor de verano y bueno ya pasó regresé pues ya me voy a mi casa nos vamos a comer lo que sea y llega Mari a pedirle un autógrafo y le digo bueno encantado dame tu teléfono ¡no! y me lo da ya empieza la relación ¡guau! para que lo estuco ¡guau! pero bueno son cosas que cualquiera puede entender ¿no? que se dan y que conozcan que que nos sucede que me ha sucedido a mí es una vida muy muy padre ¿te arrepientes de algo? ¿de qué? ¿de qué? pues mira he tenido oportunidades muy buenas por ejemplo de ir a Estados Unidos a grabar a cantar a hacer pero algo me ha como que algo me ha sería que no soy muy ambicioso pero algo me ha detenido es decir no como que va a ser mucho rollo hay muchos artistas que sacrifican todo con el afán de ser famosos en todo el mundo populares en todos los lugares y eso es muy conflictivo es muy conflictivo porque tu vida se vuelve muy pesada entonces yo soy más tranquilo dejo que ahora sí el señor haga las cosas cuando deben de ser porque él es el que maneja todo y y y te maneja bien te dice te lleva bien te lleva a hacer lo que lo que lo que lo que te toca lo que está bien te te ayuda ¿no? y y resuelve muchas cosas por ti también claro ¿sí? yo sé que eres admirador de Elvis Presley muchísimo sí muchísimo pero si hablamos de compañeros compatriotas de Roberto Jordán José 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 ¿te quedas con José José? sí sí mi querido José un gran cantante una gran persona ¿lo trataste? sí como no somos muy amigos éramos muy amigos ¿se pusieron alguna de buró los dos? no no digamos a eso mira es chino sí sí éramos muy nos queríamos mucho pero pensamos en la misma compañía de discos la RCA ahí empezó él estaba cuando él empezó y nos identificamos muy bien y él me quería mucho que decía pero soy mi flaco no sé qué tanto yo Pepe en fin te digo muy buena persona y un gran cantante una gran voz una voz muy melodiosa transmitía una cosa muy especial ¿no? en sus canciones su forma de cantar su sello ¿verdad? por ejemplo otra artista que yo admiro y que se me hace que es muy merecido su éxito es Luis Miguel por ejemplo lo he visto en actuaciones en vivo claro y sí es un gran cantante un gran cantante ¿tuviste hijos Roberto? tengo una hija ¿y a qué se dedica tu hija? Mónica es licenciada en relaciones internacionales mira qué padre no no actualmente no ejerce ya se casó tengo tres nietos ellas vienen en Monterrey mira te cambió la cara al hablar de tus nietos de mis nietos sí Isabela la más pequeña Mateo y Andrés wow Andrés y Mateo los dos están más altos que yo yo me digo uno noventa ellos vienen como uno noventa y cinco cada uno ¿y nadie se va a dedicar a la cantada como el abuelo? no porque ya están estudiando su carrera ya Andrés está estudiando en Canadá tiene ya va en su cuarto no sexto semestre de computación o sea estas carreras actuales de tecnología que son el futuro para cerebritos no para cerebritos además sí 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 y Mateo igual sí los dos se veras se ven muy inteligentes este gracias a Dios muy bien y son muy bien portados son muy muy bien educados de veras que mi hija con Bruno su esposo Bruno es director de una escuela del tecnológico de México de Monterrey de Monterrey y se han hecho muy bonita familia los dos se llevan muy bien han educado muy bien a mis nietos yo siempre les digo de veras que los felicito ¿cómo te dicen los nietos? abuelo 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 directito pues sí bien merecido ¿verdad? pues sí a mí no me molesta oye no nos podemos ir sin Rosa Marchita ¿cómo va la de Rosa Marchita? yo que haré el tono el viento desojó una flor una rosa roja que cayó cerca de mí la recogí para note que la rosa lloraba por ti y una rosa que al morir compasito ahora compasito ¿cómo va? llora conmigo este cruel sufrir pena de amor para para y en mi dolor para recuerdo el momento en que tú te me fuiste oh es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste mi corazón lo destrozaste Rosa Marchita que compasito que nuestra pasión sin ti se muere y que sin palabras parece musitar volverás 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 cariño y si vuelves nuestro sol volverás y ya harí su fulgor revivirá para 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 a la pobre flor para para la rosa que hoy en mis manos se muere para 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 así le hace así le hace para 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 te quiero regalar una piedra y te voy a contar de estas piedras porque tienen un significado son las piedras de los deseos de mi programa de Matilde Obregón sin filtros ya escogiste una y te voy a pedir que pidas un deseo lo que traigas en mente si no los puedes compartir porque toda la gente que estamos hoy aquí y toda la gente que te está viendo vamos a poner la mejor de las vibras por lo que tú por lo que tú traes en mente se nos se te cumple que quiere que necesita que desea Roberto Jordán pues mira eh que te digo quiero llegar porque esa es una realidad quiero llegar a yo considero que aún aquí en México en mi país no he sido realmente apreciado como creo que que me lo he ganado ¿no? no digo al contrario recibo muchos cariños muchas cosas pero no sé si será quizá que mi relación con la prensa no es muy buena no sé si será que mi carácter les parece porque muchas muchas gente piensan que yo soy pesado como que dicen una vez más me sangró no sé entonces creo que lo estoy logrando creo que lo estoy logrando ahora en este concierto de 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 la ciudad de México me di cuenta porque estaba una gran persona que una artista con mucho peso que es Enrique y bueno y bueno las cosas yo no quiero decir pero si hubo comentarios ¿qué comentarios hubo? te voy a traer pero pero suelta no estamos entre amigos la gente se comentó que yo había estado mejor que Enrique que Enrique Guzmán sí que me habían aprobido más etcétera etcétera guau 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 no en el escenario se gana y bueno y en tu en tu forma de ser también tiene mucho que ver tu personalidad todo se transmite todo se transmite si eres buena onda si eres mala onda si eres sí 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 entonces es lo que te digo entonces yo quiero no sé cuánto tiempo me quede me siento bien como artista me siento con buena voz me siento gracias a Dios sano este con ganas digo con energía entonces no sé cuánto tiempo más podré estar en el escenario porque el día que que ya sienta que empiezo a fallar la voz o que ya ya no la hago que ya no me muevo etcétera que no tengo motivación chao chao pero que falte mucho tiempo ojalá verdad que falte mucho tiempo entonces lograr este este reconocimiento y quizá porque me conocen el otro día por ejemplo hice una actuación ahí en Mérida privada esas privadas son muy buenas porque porque no tienes el nervio de que si se va a llenar que si no se va a llenar si verdad entonces son padres porque te tratan muy bien y te pagan muy bien entonces en Mérida hice una hice una una actuación era para un cubano precisamente fíjate que allá hay muchos en Mérida y entre sus invitados al final pues se acercaron y Roberto una foto me dicen en Italia te queremos mucho dije en Italia si he recibido reportes de Italia pero no sé a qué nivel pero bueno vamos a ver hasta dónde llegamos qué grato qué grato porque de salud lo acabas de decir estás muy bien sí gracias a Dios y vos tienes para rato pues eso es otra cosa que que yo me pregunto porque mucha gente por ejemplo hay artistas que sus canciones las graban en un tono en la y al cabo de los años le tienen que bajar do re mi fa sol a sol un tono o medio tono abajo para poderlas cantar porque ya no alcanzas yo por ejemplo amor al estudiante la grabé en do sostenido que es medio tono y ahorita la canto en vivo la canto en re que es un tono medio tono arriba este en mi nacional también la canto medio tono arriba todavía mejor pues sí porque sí entonces esto te da mucha confianza te da mucha confianza a mí me da mucha confianza y siento siento la verdad no es no es cuento que estoy cantando mucho mejor pues yo lo creo así mucho mejor y la gente ahora en la arena Ciudad de México en donde te ovacionaron y en donde supimos la calidad de voz que trae Roberto Jordán no es para menos señor muchas gracias por esta entrevista no mi querida mi querida Matilde muchas gracias a ti por la invitación sabes que donde tú me invites con muchísimo gusto muchas gracias muchas gracias que rica plática que gran persona cual creído al contrario una persona que le hablamos y aquí está aquí estuvo con nosotros el señor Roberto Jordán claro que sí con mucho gusto mucho gusto muchas gracias a ti Cristóbal como siempre muchas gracias Paco digo a toda la gente en el estudio a mis amigas que ya estuvieron aquí la china la castro canela gracias por haber estado aquí les mando un beso grande acuérdense suscríbanse a mi canal si les gustó esta entrevista denle like y cualquier comentario les prometo por más insignificante que ustedes piensen que está personalmente se los voy a contestar yo es la de la suerte es la de la suerte llévatela por favor la de la suerte te comento algo rápido tez es muy de piedras mira le encanta poner piedrecitas tenemos un lavabo de un baño de la casa tiene piedras como veinte piedras ahí entonces ahí ya hay una más está ahí y luego en la cocina también la ha puesto esta va a estar ahí ahí está para tez claro que sí muchas gracias Roberto gracias nos vemos la próxima semana gracias gracias gracias